Tengo un invitado de lujo que de selección sabe mucho, que ha marcado mucha trayectoria y mucha historia con La Verde, así que le voy a dar la bienvenida, vamos ya, al profesor Walter Flores. ¡Oh! ¡Ah, qué lujo! Bienvenido a Vamos Ya. Ya le decía, invitado de lujo, invitado más que especial para hablar de la convocatoria, para hablar también, ¿por qué no de Bolívar? Los bolivaristas también quieren seguir hablando de la clasificación que tienen octavos de final después de nueve años, así que bienvenido, vamos ya, Walter, gracias por recibirnos. No, un placer, Paulita, recibirte en casa, un placer, un cordial saludo a Erick, Enrique, a Beto allá en Santa Cruz, y bueno, estamos prestos para lo que quieran. ¿Cómo ve? Primero, la primera pregunta, yo de antemano no voy a dejar de preguntar, porque si no los bolivaristas se enojan con nosotros, ¿cómo vivió ese partido de clasificación, de Copa Libertadores? Felicidad pura, creo que fue una noche anhelada para todos los bolivaristas, se pasó varios momentos difíciles, pero creo que esto tenía que llegar, ¿no?, por todo lo trabajado, por todo lo que se hizo, creo que este proyecto se empezó el 12 de diciembre y el primer objetivo era este, ¿no?, de poder clasificar a octavos en Copa Libertadores. Se consiguió y todos los bolivaristas felices, ¿no?, creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y estamos bien encaminados en todo eso, ¿no? Se vienen partidos también ahora para la selección boliviana, le cambió un poco el panorama. Chile, Ecuador, usted los ha enfrentado, ¿cómo se tiene que preparar Bolivia para estos compromisos de cara a lo que van a ser también las eliminatorias? Son dos partidos muy importantes, son partidos muy competitivos, partidos que realmente nos van a servir ahora, porque son dos selecciones que en su momento nos vamos a enfrentar, ¿no? Son selecciones entre experiencia y juventud, que creo que eso nos va a ayudar bastante, sobre todo al profe, ¿no?, para hacer un análisis, para ver los jugadores y para que en su momento, cuando empiece la eliminatoria, pueda convocar a la gente adecuada, ¿no? Bien, compañeros, los está escuchando Walter para todas las consultas que tengan desde estudio. Bien, gracias, gracias, Paulita. Walter, qué gusto saludarte. Ahí me confunde un poco tu seriedad, pero está bárbaro. Un abrazo, Erika Raúl, que te saluda. A ver, Walter, contame, contame un poquito, volviendo al tema de Bolívar, y tú has estado, incluso en otros ciclos, con Beñata, acompañándolo incluso en el fútbol chileno. ¿A qué le atribuyes esto? Del rendimiento que tienen en Copa y del rendimiento que tienen en Liga, ¿no? Puede ser, porque muchos también están hablando del tema de que la Copa es otra cosa, el chip es distinto, etcétera, etcétera, pero, Walter, tú con la experiencia que tienes, ¿qué pasa con eso? Eh, Eric, no, no estoy serio. Está bueno, está bueno. Estoy muy feliz después de la clasificación. A ver, yo creo que son dos torneos muy distintos, ¿no? Y jugar esta clase de partidos en Copa Libertadores es una motivación aparte, ¿no? Y creo que el chip cambia, ya, pero eso sí, yo creo que los chicos están enfocados en los dos torneos, ¿no? Lastimosamente en el torneo local no nos está yendo bien. Creo que en el torneo de Copa Libertadores creo que en algún momento los jugadores han priorizado eso. Pero tenemos un campeonato local todavía largo, ¿no? No terminó la primera vuelta, pero creo que el enfoque estaba primero en poder clasificar a octavos de final, que ese era el primer objetivo, ¿no? Y creo que se ha cumplido. Ahora estoy seguro que ya nos vamos a meter de lleno en lo que es el campeonato local. Falta muchísimas fechas. Creo que estamos a seis puntos del puntero, creo. Así que creo que el campeonato no acaba. Y Bolívar seguramente cuando termine este campeonato vamos a conseguir un nuevo objetivo que tienen los chicos, que es poder salir campeón, ¿no? Pero eso es paso a paso, que el enfoque está seguramente estado en los partidos en lo que es el torneo internacional. Con esta actualidad de Bolívar y que, a ver, nosotros entendemos que para un jugador profesional de fútbol el sueño es llegar a Bolívar, llegar al club grande, a los clubes grandes de nuestro país. Pero también estamos ante un paradigma de que hay jugadores que quieren salir de Bolívar, quieren más minutos. ¿Y cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo se ve eso de que un jugador quiera irse a otro lado y tomando en cuenta que el concepto era la rotación? ¿Es que también fruto de esto se va a repensar esto o va a continuar el plan de rotación dentro de Bolívar? Todo eso, el tema de la rotación, el tema del primer plantel lo maneja el profe Beñat. Y seguramente, bueno, jugador, no solamente en Bolívar, sino pasa en cualquier club del mundo, en cualquier club que tiene muchos jugadores de nombre, de jerarquía, lo que más quiere el jugador es jugar. Y si en algún equipo no está jugando, sea en cualquier equipo va a querer salir, ¿no? El jugador es lo que más quiere es jugar. Y bueno, acá pasó que varios jugadores no tenían minutos, que lo que quieren es jugar, porque también quieren mostrarse, quieren que el técnico de la selección sobre todo los pueda ver y puedan ser tomados en cuenta. Yo creo que es por ese tema, ¿no? Porque los jugadores quieren jugar como todo jugador. Así que se dio la rotación en algún momento, pero bueno, el hincha bolivarista es un hincha que siempre quiere ver a su equipo ganar, quiere que juegue bien y exige demasiado, ¿no? El Bolívar es el equipo más grande del país y te exige eso, ¿no? Y bueno, lastimosamente las rotaciones a veces no se ha podido dar, pero pasa esto, ¿no? Pasa en todos los clubes del mundo, así que el jugador lo que más quiere es jugar, ¿no? Y bueno, si hay decisiones que quieren tomar los jugadores, es normal que pase esto, ¿no? ¿Qué tal, Walter? Qué gusto saludarte. El otro día Bolívar jugó el partido más importante de la temporada y los goles los hicieron. Gabriel Villamil, 21 años, Lucas Chávez, 20 años. Esto habla de lo bien que se viene trabajando y de que se está trabajando pensando en futuro en Bolívar. Bueno, Walter está a cargo de la pre-profesional, imagino que nos va a poder dar algunos nombres, pero que Villamil y Lucas Chávez le hayan dado el triunfo más importante a Bolívar, creo que es un buen mensaje, ¿no? Sí, sí, un cordial saludo, Beto. Para mí es un orgullo, un orgullo grande para todo mi cuerpo técnico y mi persona, porque esos dos chicos que les mencionaste son chicos que han salido de la pre-profesional. Villamil ha estado trabajando dos años y medio conmigo en la pre-profesional. Era un chico con mucha proyección, con mucho futuro, nosotros lo hemos visto de esa manera y el chico era un chico que se mataba entrenando, trabajando todos los días en Alto Irpavi. Sí, tengo filmaciones, cortes de videos de él desde el 2019 y el cambio que ha tenido, ¿no? Y creo que Villamil es hoy por hoy uno de los mejores jugadores que tiene el país. Y Lucas Chávez vino de Tahuichi, de Santa Cruz, a terminar su formación con nosotros. Él ha estado un año con nosotros trabajando y a los cuatro o cinco meses ya ha podido ser parte del primer plantel. Y no solamente ellos dos, ¿no? Sino también tenemos a Pipo Herrera, Yomar Rocha, que han sido parte de la reserva durante dos años y medio con nosotros. Y Miguel Villaruel, que ha venido de Tahuichi, que ha sido parte en esta última etapa de formación de vino de Tahuichi. Y hay varios, varios chicos que ya están jugando profesionalmente en otros clubes, ¿no? Y creo que a nosotros nos llena de orgullo eso porque estamos haciendo un trabajo silencioso, un trabajo que está dando sus frutos. Y lo mejor de todo es que a los chicos les estamos ayudando a cumplir sus sueños y metas de jugar profesionalmente. No solo en Bolívar, sino en otros clubes del país. Sí, y mira lo que está haciendo el Papu Velázquez, por ejemplo, en Mr. Manne y otros nombres también importantes, Walter. Así es. A ver, ya para ir cerrando, porque se vienen partidos de eliminatoria también. ¿Cuánto le va a servir si va a ser la base esta vez que puede tomar o echar mano a chicos de la SU-23? También Gustavo Costa, lo decía hace ratito nada más, va a ver si los convence. ¿Cómo ves ese panorama de una SU-23 con una absoluta, con muchas alternativas que tiene Gustavo Costa? Esto sobre todo pensado en la ranca de eliminatoria Brasil y Argentina. ¿Cómo se debe encarar todo eso, Walter? Sí, yo la verdad comparto que se está trabajando de la mano el profesor Costas con Pablo, porque ahí seguramente van a dar mucha información de los chicos SU-23, SU-20. Bolívar ha sido la base de la SU-20, también de la SU-17. Y en esta última convocatoria de la SU-20 que se realizará en el 2025, Bolívar también ha sido la base, porque mandamos siete jugadores. Y me parece que es óptimo el trabajo que están realizando. Y bueno, esperemos que sean tomados en cuenta más chicos SU-20, SU-23, porque tú bien sabes, Eric, que la eliminatoria dura cuatro años. Esos chicos que ahora pueden estar empezando, pueden estar terminando la eliminatoria de acá cuatro años. Así que va a ser importante eso, va a ser importante que el profe los conozca, que tenga un seguimiento a detalle de todos los chicos. Y que el técnico de las divisiones inferiores de la selección, hablando de Pablo, pueda dar a detalle lo que es un informe de cada chico. Eso es importante. Y bueno, nosotros como club vamos a seguir trabajando y vamos a seguir mandando jugadores, no solo al primer plantel, sino también trabajamos para que sean tomados en cuenta en la selección mayor y selecciones juveniles. ¿Cómo es esa relación, perdón Walter, cortita, cómo es esa relación con Pablo Escobre? En la cancha sacaban chispas, pero ahora tienen que trabajar un poco coordinados. Sí, a ver, tenemos una gran relación con Pablo, hemos sido compañeros en varios clubes, en la selección. Y bueno, estamos trabajando, porque siempre me anda preguntando de los chicos que van a ser convocados. Y a nosotros nos llena de orgullo, porque los chicos que van de Bolívar van, creo, bien trabajados, con muy buenas condiciones. Y creo que eso nos llena de orgullo, porque ser la base de las selecciones menores, eso es importantísimo. Eso es parte del proyecto y seguramente vamos a seguir trabajando de esa manera. Perfecto, Walter, qué gusto. Y podemos adelantar un poquito, ¿qué nombres tienes en mente ahí que están ya trabajando casi listos ahí? Que nosotros, anótense este nombre que va a dar de qué hablar. ¿Hay, Walter, ahí en tu mente esos muchachos que ya están? Mira, yo por ética no te puedo decir nombres, pero sí tengo mucho potencial. Tengo chicos de 16, 17, 18 años que seguramente en este receso de selección van a subir al primer plantel, porque tenemos 12 jugadores en la selección mayor y seguramente el profe Beñaz va a necesitar chicos para que puedan subir al primer plantel y ser tomados en cuenta en este tiempo. Y a mediano, corto, mediano y largo plazo sí tenemos chicos. Tenemos muy buenos chicos que seguramente van a competir igual que cualquier profesional. Y al año varios chicos que han sido sub-20 este año ya no van a ser sub-20. Así que Bolívar necesita tener nuevos chicos que ya están siendo trabajados en el primer plantel y también en la reserva.